Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, vídeo muy 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 importante Y es que si amigos, esto se puede conseguir ahora, no sé cuánto tiempo va a durar Espero que lo compartáis mucho con mucha gente Porque básicamente se puede conseguir el icono ahora mismo de Briar Que cuesta RPs de forma totalmente... no me gusta tampoco decirlo totalmente gratuita Pero sin tener que comprar RPs Porque lo vamos a poder sacar amigos con la esencia azul Y repito, esto se puede hacer ahora mismo y lo vamos a ver de hecho en directo, en este vídeo Y es que básicamente nos vamos a venir aquí a la pestañita de Emporio Vamos a escribir la parte de Noxus de las cajas Y obviamente como veis aquí no aparece nada Pero si le damos a ver probabilidades de obtención Aquí nos sale el icono de ilustración de Briar Y de hecho en este caso vamos a aprovechar y voy a comprar pues bastantes cofres Porque como ya sabéis pues ya os lo dije que no iba a comprar demasiadas cosas en el Emporio de Esencia Pues vamos a aprovechar para intentarnos sacar un icono pues que ya hemos visto Que son los iconos estos realistas super guapos Que Riot Games pues decidió meter en este caso pues con... Con RPs que la verdad es que yo no estaba para nada de acuerdo Así que vamos a intentar a ver si lo podemos sacar en streaming En streaming, perdón, en vídeo lo más rápido posible Si obviamente le da la gana de cargar al cliente Porque la verdad es que va realmente mal Ahora sí, aquí lo tenemos Vamos a empezar a abrir las cajas, de acuerdo Vamos a ver si le... ¡Fue en el primero! ¡En el primero! Aquí lo estáis viendo Directamente Sin fallos, sin trampas, ni cartón Aquí lo veis Le damos a abrir y directamente lo vamos a tener Esto porque es importante que lo hagáis cuanto antes Sé que es una putadilla Porque hay que gastar esencia azul y a lo mejor quizá no tenéis tanta esencia Pero ¿Por qué es importante hacerlo esto? Porque probablemente Riot Games corrija este bug Y posiblemente pues ya no se pueda conseguir Pero también os digo que toda la gente que lo desbloquee Estoy casi segurísimo de que Riot Games no va a eliminar esto Porque básicamente es un problema que han ocasionado ellos Y seguramente no se lo van a retirar a nadie Así que sin más Ahora tienes una misión Sacarte el icono de Briar completamente gratis Y compartir este vídeo con todos tus amigos Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós